Música Un saludo muy cordial con motivo de la Navidad El deseo es que llegue todo el espíritu de la Navidad a cada uno La Navidad es presencia del Reino Nuevo Que nos trae la paz, que nos trae la concordia Y que viene a comunicarnos los valores del cielo Para arreglar toda nuestra vida Navidad es paso a una vida muy nueva Música Música